¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Esta es la tercera cápsula que le presentamos en relación a COVID-19 el día de hoy. Y es que están sucediendo cambios importantes en la forma en la que algunos médicos evalúan el curso de la enfermedad. Si nos ha hecho el honor de seguirnos antes, seguramente habrá escuchado usted el trabajo que se hace con respecto a la búsqueda de vacunas para prevenir la enfermedad y de medicamentos para bloquear el proceso de reproducción del virus. Existe otra ruta de trabajo que se está haciendo cada vez más amplia. Hay más gente trabajando en ella. Y tiene que ver no tanto con el daño que produce el virus en las células que ataca, sino la respuesta del sistema inmune. Como comentamos en una de las cápsulas del día de hoy, la titulada Coronavirus, nuestras defensas nos atacan. En el caso de esta enfermedad, y hay muchos otros casos similares, este caso de la gripe de 1918, este el caso de algunas enfermedades pulmonares producidas por bacterias, etcétera, lo que realmente hace más daño no es el agente infeccioso. El virus que logra entrar hasta los pulmones afecta a muchas células allí porque las células que se encuentran en los alveolos pulmonares son especialmente ricas en estas proteínas que están en su membrana y que le sirven de punto de enganche a los coronavirus. Si usted revisa las proteínas que hay en la membrana de muchas células diferentes de nuestro organismo, va a encontrar que la lista de proteínas de membrana es diferente entre unas células y otras y la cantidad de esos receptores de membrana cambia también de una célula a otra. En la superficie de las células existen estas proteínas que sirven para recibir mensajes químicos que vienen de otras partes del cuerpo y que sirven para otras cosas más. Tienen muchas funciones, pero una de las funciones más importantes de las proteínas de membrana es la de servir de receptores de sustancias que son producidas en alguna otra parte del cuerpo y que sirven para regular el comportamiento general del cuerpo. El caso más conocido, el que hemos hablado más, es el de la insulina. Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores de insulina. Cuando se produce insulina, estas moléculas comienzan a nadar por la sangre en grandes cantidades y tarde o temprano alguna de ellas por accidente golpea a la proteína receptora de membrana de insulina de alguna célula. Cuando eso ocurre se inicia un proceso molecular que hace que se abran unos poros en la membrana celular que permiten el ingreso de glucosa. Por eso es que la cantidad de glucosa en la sangre baja cuando se produce insulina. Las células empiezan a recibir estas señales químicas y empiezan a tomar glucosa de la sangre. Si este proceso falla, aunque se produzca insulina, el nivel de glucosa en la sangre sube y aparece la famosa diabetes tipo 2. Por eso es un tema muy estudiado. Si usted logra arreglar este proceso molecular puede curar la diabetes tipo 2 y parece que sí se va a poder curar. Hay ejemplos en laboratorio con animales y dicen por ahí que hay uno o dos casos en seres humanos. Ya lo platicaremos en otra ocasión. Tiene que ver de manera directa con esta enfermedad porque acuérdese que las personas que tienen diabetes son más susceptibles a la forma grave de la enfermedad. Pero bueno, regresando al tema. En la membrana de nuestras células están estas proteínas que le sirven de enganche a los virus. Las células que son atacadas con más facilidad son las que tienen muchos de los receptores a los que el SARS-CoV-2 se puede pegar. Las células que se encuentran en los alveolos pulmonares hasta dentro de nuestros pulmones en las zonas de los pulmones en donde ocurre el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno esas células tienen muchos ganchos moleculares que le sirven de apoyo al SARS-CoV-2 para poder entrar a nuestras células. Por eso esas células se infectan con facilidad y por eso es tan grave una infección severa de COVID-19. Si usted intenta bloquear este proceso se utiliza ciertos medicamentos. Una vez que el virus logró entrar a la célula intenta utilizar otros medicamentos para bloquear el proceso de replicación del virus. Todo eso lo hemos explicado antes. Una vez que se infectan las células de los alveolos sucede otro proceso. Cualquier célula cuando empieza a funcionar mal porque ha sido infectada por un virus empieza a producir una señal química. Esta señal química que se llama interferón de hecho hay varios tipos de interferón es una señal para que las células cercanas se protejan. Las células cercanas al detectar la presencia de interferón cambian un poquito su comportamiento y eso hace más difícil el ingreso de virus como un aviso de que está ocurriendo una invasión. Además el interferón inicia un proceso químico que llama la atención del sistema inmune. El sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo está compuesto por una familia grande de células que al microscopio común se ven muy parecidas. Las llamamos colectivamente glóbulos blancos y hay muchos tipos diferentes. Cuando los glóbulos blancos se activan empiezan a trabajar en equipo. Algunos glóbulos blancos producen sustancias que llaman la atención de otros glóbulos blancos más. Los primeros glóbulos blancos cuando detectan el olor de una célula afectada por un virus, el que sea inmediatamente empiezan a producir sustancias que sirven para llamar a otros tipos diferentes de glóbulos blancos a la zona. Estas sustancias que sirven para que los glóbulos blancos se manden señales entre sí se llaman colectivamente factores de transferencia. Hay muchos tipos diferentes de factores de transferencia. El decir que le van a dar a usted una terapia de factor de transferencia es un tanto equívoco porque hay muchas, muchas sustancias diferentes que en conjunto merecen ese nombre. Tiene sentido las terapias de factores de transferencia y pronto probablemente van a quedar involucradas en el tratamiento de COVID-19. Déjeme explicarle. Resulta que cuando se alarma el sistema inmune cuando empiezan a llegar muchas señales químicas de que hay algo mal en algún punto del cuerpo empiezan a llegar muchos glóbulos blancos a la zona y llegan a veces con demasiadas ganas de hacer algo. Cuando se comienzan a juntar muchas células del sistema inmune en un lugar se produce una reacción de inflamación. Las células se apartan unas de otras se abre espacio, un espacio que se llena de fluido fluido que viene de la sangre y en ese fluido vienen células de defensa vienen nutrientes y otras sustancias que normalmente sirven para pelearse contra el agente infeccioso. Le explicábamos que si usted se pica con una púa este proceso hace que la zona alrededor de la picadura se inflame eso facilita la llegada de muchos glóbulos blancos que se pelean con las bacterias que se han metido allí y eso al principio produce esta sensación dolorosa se hincha la picadura, etc. Y al cabo de un tiempo si todo va por buen camino los glóbulos blancos ganan la batalla desaparecen las señales químicas que los hicieron llegar en grandes cantidades y poco a poco la inflamación comienza a ceder. Ahora, ¿qué pasa con COVID-19? Parece que lo mismo que pasaba como le indicábamos en la cápsula anterior con la gripe de 1918 con algunas enfermedades pulmonares producidas por bacterias, etc. Que la reacción del sistema inmune es tan intensa que acaba ahogando a la persona. Los alveolos pulmonares son muy delicados son estructuras muy finas, muy pequeñitas son como esferitas pequeñas hechas con un material mucho más fino que la piel de una cebolla. Cualquier reacción fuerte los revienta. Si llegan los glóbulos blancos en cantidades grandes a la zona, a la zona afectada muchas veces destruyen más de lo que protegen destruyen a estas células de los alveolos pulmonares que son tan frágiles. La persona se empieza a quedar sin alveolos pulmonares y por lo tanto se queda cada vez de manera más intensa, más notable de la posibilidad de intercambiar oxígeno con bióxido de carbón. Aunque meta aire a sus pulmones, este aire casi no tiene efecto en la sangre. La sangre no se oxigena. Si este proceso se hace demasiado extremo, la persona muere. Este proceso podría retrasarse mucho si se pudiera disminuir la reacción del sistema inmune. Es bueno que el sistema inmune reaccione, pero no en exceso. Esto se ha intentado hacer en otras enfermedades producidas por algunos virus y por bacterias y ha funcionado. Evitar que la reacción inmune sea demasiado intensa y parece que en este caso eso es lo que pasa. Se está abriendo una nueva ruta de tratamiento, el dar de alguna manera sustancias que reduzcan la actividad del sistema inmune para darle tiempo al organismo de destruir al virus sin destruir a los alveolos pulmonares. Esta perspectiva incluso ha impulsado a un grupo de investigación principalmente italiano a proponer un cambio en el nombre de la enfermedad. En lugar de llamarse nada más COVID-19 que es la abreviatura de coronavirus disease 19 es decir enfermedad por coronavirus del año 19 2019 ahora se propone llamarle se lo voy a decir primero en inglés luego se lo traduzco al cristiano microvascular COVID-19 lung vessels obstructive tromboinflamatory syndrome es decir síndrome tromboinflamatorio obstructivo de los vasos sanguíneos del pulmón de los pequeños vasos sanguíneos del pulmón por COVID-19 ahora sí el hacer la traducción al español es un tanto tosco y atropellado pero el nombre nuevo de la enfermedad si esta propuesta prospera sería microclots micro y luego c-l-o-t-s es un acrónimo escogido con toda la intención de que el acrónimo de alguna manera recuerde el texto completo micro desde luego es algo muy pequeño y clot en inglés significa coágulo cuando usted produce mucho daño en alguna cosa por donde circula sangre una de las primeras manifestaciones es la formación de pequeños coágulos eso es lo que pasa con el ébola por ejemplo el virus del ébola es muy agresivo y ataca a muchas células del cuerpo es especialmente efectivo para atacar a las células de lo que se llama el tejido conectivo y las células de los vasos sanguíneos un ataque de ébola produce un montón millones y millones de pequeños puntos en donde se producen pequeños coágulos en el sistema circulatorio resultó una coincidencia inesperada y en cierto modo espectacular que cuando apareció cuando fue revelada la primera epidemia de ébola en la década de los setentas al mismo tiempo o casi al mismo tiempo apareció una novela que se convirtió en una película excelente que se llama La amenaza de Andrómeda en español de Andrómeda Strain en inglés fue la primera novela de Michael Crichton que luego escribió Parque Jurásico etcétera Michael Crichton por cierto fue médico por eso la novela está muy bien escrita bien este nuevo término si es aceptado reflejaría el reconocimiento de la comunidad médica de que efectivamente el daño principal a los pulmones no necesariamente es producido por el virus sino por la reacción del sistema inmune como ya se sabe cómo apaciguar al sistema inmune en algunas circunstancias es probable que este cambio de perspectiva invite a realizar tratamientos experimentales en algunos pacientes graves de COVID-19 para evitar el daño excesivo en los pulmones reduciendo la actividad del sistema inmune si eso se da al mismo tiempo con un agente antiviral por ejemplo quizá remdesivir o algún otro algún otro medicamento el tratamiento conjunto podría ser mucho más efectivo que lo que se está haciendo en la actualidad y eso mejoraría en mucho la tasa de supervivencia de las personas afectadas por COVID-19 grave esa es la idea esto le digo es fresquecito está saliendo en estas pocas horas en este fin de semana y en estas pocas horas de este día nosotros se lo presentamos para mantenerlo para mantener la información fresca y recuerde es algo muy importante esta información está cambiando momento a momento cuando escuche usted las cápsulas anteriores de este espacio va a encontrar por ejemplo que todavía hablábamos de la hidroxicloroquina con una cierta esperanza lo sucedido recientemente y que hemos publicado en nuestras redes sociales sugiere que el trabajo que propuso la cloroquina como un medicamento funcional contra esta enfermedad tenía defectos está por verse si los tiene o no falta que la comunidad científica opine pero si eso es cierto significa que la hidroxicloroquina podría no servir para nada o servir de mucho menos de lo que se creía y que hay que buscar por otro lado para generar un tratamiento efectivo bueno a lo que voy es a que todo el material que le estamos presentando viene de la frontera del conocimiento y esta frontera es cambiante un día creemos saber una cosa al día siguiente se confirma o se desecha o se modifica eso es lo que le estamos presentando en este espacio por favor manténgase atento y no se quede con lo que dijimos hace algunos días gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias